Nos juntábamos con el Intendente, obviamente que si todo sigue igual, el objetivo es poder volver a abrir la playa deportiva, que venía con mucho éxito, el año pasado no la desarrollamos, por lógica directamente de la pandemia, no era conveniente, pero este año ya con todas las pilas puestas, la estamos ya desarrollando, ya buscando todas las herramientas para poder implementarlo. El objetivo es abrir seguro lo que es el mes de enero y febrero, ahí en la Parada 9 de la Manza, y bueno, ahí van a haber diferentes actividades, diferentes eventos, actividades todos los días para las personas, desde Zumba, Pilates, va a haber escuelita de fútbol, hay escuelita de vóleybol, y después obviamente el préstamo que hacemos nosotros siempre de materiales, que con la segunda van y retiran cualquier material para jugar, en la red de fútbol tenis, juegos recreativos, y después eventos propios que ya hacemos, las travesías en calla, que la hacemos todos los años, los campeonatos de beach tenis, y bueno, también de fútbol, de vóleybol, así que bueno, esperamos que todos participen, esperamos, recordar que es todo gratuito, lo que son las actividades diarias son todas gratuitas, obviamente que a veces viene un evento que sí tiene un costo, pero son eventos privados que le prestamos a las instalaciones, pero bueno, recordar a la gente que sí, que es una playa para el disfrute de todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!